La ruta natural es un emprendimiento de educación ambiental que nos conecta con la naturaleza. Además de invitarnos a conocer nuestro monte nativo y nuestro río dulce a partir de caminatas guiadas, de avistajes y de juegos cooperativos, también nos enseña a cocinar con alimentos de nuestra propia naturaleza. Bueno, soy Patricia García, ecóloga, vivo aquí en Maco, a unos pocos kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero y tenemos un emprendimiento junto a otras compañeras que se llama la ruta natural. Bueno, la ruta natural surge a partir de una idea que ha sido heredada, decimos nosotras, porque aquí vivían otras personas que tenían esa idea de recibir grupos y compartirles este espacio de monte santiagueño que tenemos aquí en Maco con un bajo, que es un paleocauce, por donde antes pasaba el río y el río dulce también, llegar a visitar los ríos dulces. Entonces, una de las primeras personas que he vivido aquí tenía esa idea, después otras más, Victoria, que es una de las que forma parte de esta mancomunidad, también tenía la idea y cuando yo me sumo, logramos seguir esa idea, llevándola a materializarla. Se juntan otras compañeras y armamos un equipo e iniciamos el año pasado abriendo sus puertas, porque de algún modo habíamos hecho algunas actividades, así como para ir conociendo cómo era esto de llevar gente por el monte e intercambiar saberes, porque por ahí hay gente que ya los conoce o conoce otras cosas que uno no conoce, o escucha ciertos sonidos que les recuerdan, así algunas situaciones que hayan pasado, o conoce o desconocen esos sonidos, entonces siempre hay ahí como un ida y vuelta de esos sonidos del monte, entonces para ensayarnos habíamos hecho unas cuantas recogidas con amistades, con niños de la zona, entonces había comenzado antes del año pasado, pero el año pasado, el 5 de junio del 2015, que es el Día Mundial del Ambiente, el 5 de junio, hacemos nuestra primer visita inaugurando la fruta natural. Bueno, recibimos más que nada grupos escolares, de chicos de escuelas, de la primaria, del jardín de infantes, del secundario, y también hemos recibido chicos del profesorado, han venido al profesorado de la normal, y chicos de los CAJ, bueno, hacemos un recogido por el monte nativo, como te decía, recoyemos a través de esos senderos, hacemos algunas paradas sensitivas, y en cada parada generamos una propuesta pedagógica, que sería poder compartir con esa gente que ha venido, un momento tanto de esparcimiento, pero que también exploremos, investiguemos. Después de los días sábados, durante un tiempo de este año, hemos tenido la propuesta Pequeños Naturalistas, que era para niños de 3 años a 10, y bueno, y ahí hemos disfrutado con un grupo de niños que ha sido más constante, o sea, no ha venido una sola vez, sino que ha venido 5 veces, y hemos explorado un poco más, y hemos generado todo un vínculo con el ser naturaleza. Nosotros volvemos a eso de reaprender a ser naturaleza, no sentirnos por fuera de ella, sino que como seres humanos somos parte de esta trama de vida, y eso es lo que siempre queremos dejar como mensaje en cada visita. Nosotros inculcamos mucho el consumo de la alga yoba, por ejemplo, aquí en Maco tenemos alga yobos, y este año estamos teniendo poca producción de vainas, que está sucediendo en toda la provincia, porque, bueno, esto del cambio climático nos afecta tremendo, afecta a las especies y por ende quienes las aprovechamos también hay una conexión, ¿no? En eso que hablábamos de la trama y de esa relación, no podemos ser exentos de lo que está sucediendo a nivel global, y bueno, y la floración en este momento ha sucedido en una época donde ha habido muchos vientos, también ha llovido, entonces han caído las flores y ahora hay pocas vainas. Entonces, pero bueno, una de las cosas que inculcamos es el consumo de la alga yoba, algo de vainas hay, siempre que uno mira los árboles puede encontrar, y han empezado a cantar los coyullos, justo en esta época es como el momento de que madura la alga yoba, y ahí, hablando de conexiones, también hay una conexión directa entre el coyullo y la maduración de la alga yoba, porque él nos anuncia que ya es momento de cosecha. Entonces, los chicos siempre estamos compartiéndole esto, durante el recorrido tratamos de que tengan ellos vivencia directa con estos alimentos. En el caso de los niños más chiquitos, no tienen prejuicio y los consumen sin ningún problema, les convidamos a las roguerías, que son vanificados o confituras, y ellos los consumen sin problema, les encanta. Cuando ya son más grandes y tenemos esa idea de que lo del monte es feo o es antiguo, y lo dejamos de lado, cuando ya son más grandes quizás cuesta un poco más que se animen a probar. Gracias. Gracias.